Todo parece confirmar que Leslie Polinesia y Kundavi se han regresado como pareja, ¿Leslie perdonó todos los engaños? Hace unas horas se ha revelado algo que ninguno de nosotros quería, que Leslie Polinesia ha vuelto con Kundavi, después de todo lo que ha pasado. Bien chicos, en redes sociales se está haciendo super viral esta noticia sobre Leslie Polinesia. Y es que, después de que todos hablaran de la supuesta infidelidad de Kundavi y de que muchos se alegraran de que Leslie terminara esa relación, parece que han vuelto. Hace unos días, Leslie subió a sus historias de Instagram algunos videos donde se veía que estaba en un curso de primeros auxilios para bebés, en el que compartió algunas publicaciones para mostrarnos de qué se trataba. Pero parece que Leslie no solo asistió junto a su mamá, sino también con Kundavi. Al finalizar este curso, parece que el lugar donde se llevó a cabo aprovechó para tomar una foto de todos los asistentes, y en la imagen se ve claramente a Kundavi entre ellos. Como vemos, no hay duda de que es él, y también aparece la mamá de Leslie en la foto. Esto confirma que Leslie, su mamá y Kundavi tomaron este curso para estar preparados para cualquier situación que pueda ocurrirle a Alquimia. Como ya mencionamos en videos anteriores, parece que Leslie y Kundavi están juntos de nuevo, y ahora necesitamos saber si Leslie ha perdonado todo lo que supuestamente Kundavi le hizo, o si todo fue un malentendido. Pero mejor dime, ¿tú qué crees? Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.